Es la presentación de una inversión importante que hace el municipio que incluye los móviles Amarok para la tarea de prevención en seguridad en la calle que incluye además un móvil de transmisión de todo lo que es accidentes, incendios y situaciones en el tránsito que es esa central de transmisión de datos con además un domo que tiene caña telescópica. La presentación de una central de alerta climatológica, la presentación además de la puesta en marcha de un sistema de medición de altura en los niveles del río que tiene que ver con las sudestadas básicamente que le toca vivir a nuestros vecinos y el poder funcionar en sistema de alerta que tiene que ver en definitiva con invertir en prevención para darle más seguridad a la gente que tiene que ver con acoplar a las cámaras, a la alerta tigre, a cada uno de los programas que ya tiene funcionando el municipio, agregarle estructura logística y tecnología para poder dar respuesta. Nosotros creemos que invertir en prevención en seguridad es invertir en la vida de la gente. Para nosotros es un día muy importante, el corolario de un esfuerzo muy grande en estos últimos días toda la puesta en marcha de este equipamiento que tiene que ver con apostar a la prevención, seguir fortaleciendo nuestro sistema de protección ciudadana abocado a la prevención y no vamos a decaer en todo lo que tiene que ver con la inversión porque creemos que una ciudad segura es una ciudad que recibe inversiones, que una ciudad segura es para que nuestros vecinos sigan desarrollándose, estudiando, creciendo y todo lo que tiene que ver con la seguridad hace a una mejor participación de los ciudadanos en el crecimiento de la comunidad. Lo que es seguridad es un espectáculo, la verdad que otra cosa mejor imposible. Nunca vimos una seguridad como ahora. Oh, maravilloso, sí, porque se necesita, va a beneficiar en todo. Ahora se ve que se puede salir, se puede ir a las plazas, a la noche, hay gente que va a la escuela, que estamos bien protegidos ahora. Muy lindo, nadie hizo lo que hace este intendente. Se tranquilizó toda la delincuencia, no podía salir, no, cambió totalmente, es otra cosa. Y vemos la seguridad en sí, ¿no es cierto? Y personalmente nosotros, nuestras chicas que constantemente ven el turismo, la gente, se ven un clima sereno, gozoso y bien cuidado, ¿no es cierto? Creemos que es muy importante tener capacidad de respuesta y por eso hoy estamos con 44 móviles como los que ustedes están viendo en la calle, con mil cámaras, con una central meteorológica, con una central inteligente de tránsito, con una central de administración del botón de pánico DAMA o del botón de pánico de colectivos, con una central de botón de pánico para los vecinos, con el sistema Alerta Tigre, con todas esas herramientas trabajando para darle prevención a la gente. La sociedad valora el esfuerzo y el compromiso que tenemos con nuestros vecinos y eso hace que haya una distinción, un reconocimiento a la tarea. Hoy todavía es tiempo de gestión, ya va a venir el tiempo de la política, cuando venga el tiempo de la política también vamos a hacer valer nuestro trabajo.